Carlos, muchas gracias. Organizaciones de derechos humanos y voceros del Congreso de los Pueblos se refirieron a las capturas arbitrarias, según ellos, de las 15 personas que estarían involucradas en los atentados ocurridos la semana pasada en Bogotá. Wilder Méndez. Bomaira, muy buenas tardes. En efecto, hasta ahora nos encontramos con algunos representantes del Congreso de los Pueblos y representantes de víctimas y representantes de derechos humanos quienes están diciendo en estos momentos que las capturas que se dieron esta mañana a raíz de los atentados realizados la semana pasada se tratarían de falsos positivos. Nos acompaña Alexandra Bermúdez. Alexandra, ¿por qué están ustedes diciendo que se trataría de falsos positivos estas capturas que se dieron en la mañana? Pues no es nuevo en el país y es bastante conocido la vinculación que existe, que le han hecho y le han imputado a los movimientos sociales de estar vinculados con organismos, con organizaciones insurgentes. Entonces, es un nuevo hecho en cacería de brujas tratando de dar respuesta a los atentados de Bogotá que no los han logrado dar y entonces involucran a líderes sociales, estudiantiles y comunitarios. Entonces, el país ha presenciado muchas veces estos momentos y parte entonces de la respuesta es hacer condenatorias públicas a estos líderes y dirigentes como miembros del ELN sin haberse les permitido todavía el debido proceso e interferir además las declaraciones del presidente de medios de comunicación con la independencia judicial. Alexandra, muchísimas gracias. De igual manera nos acompaña Frankie Castañeda, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crimen del Estado. A raíz de lo que dicen en su momento, Alexandra, ustedes manejan unas cifras que se han dado a lo largo de muchos años acá en el país. ¿Podemos hablar un poco de esto? Sí, lastimosamente este no es un hecho nuevo, este es un hecho reiterativo por parte del Estado colombiano. Hay que recordar varias cosas. Cuando ocurrió el paro agrario, el gobierno nacional señaló a las personas del paro agrario de ser terroristas y de que el paro estaba infiltrado por personas de la insurgencia. Se detuvieron en Colombia 816 personas. Hoy ninguna de esas personas está condenada y todas recuperaron su libertad. Otra cifra. Entre el 2009 y el 2013, más de 8.600 personas fueron privadas de la libertad en Colombia, capturadas por la fuerza pública y mostradas públicamente como insurgentes. De ellas, solo 2.058 fueron efectivamente o permanecen efectivamente privadas de la libertad. El resto de estas personas logró comprobar su inocencia. Hablamos de que el 75% o más del 75% de las personas detenidas recuperaron su libertad. Y también habría que señalar que producto de este tipo de comportamiento, la Fiscalía General de la Nación en Colombia enfrenta 13.000 demandas de reparación directa. ¿Esto qué quiere decir? 13.000 familias que han demandado a la Fiscalía porque han detenido personas de esos núcleos familiares, las han privado de la libertad y luego no han podido confirmar que estas personas son culpables. Estamos en consecuencia con un compromiso en Colombia de pagar eventualmente a estas familias 27 billones de pesos, buena parte del presupuesto nacional, porque se cometen este tipo de ligerezas. Pero aquí no estamos solamente frente a una ligereza, sino que claramente estamos contra un acto de persecución política en contra de movimientos sociales y en contra de la Alcaldía de Bogotá. Franklin, muchísimas gracias. Omaira, está la información que se genera a esta hora de la tarde aquí en esta importante rueda de prensa que ofrecían los representantes del Congreso de los Pueblos. Importante también mencionar algo que ellos dijeron en la rueda de prensa, es que una de las personas detenidas se encontraría en el momento de los atentados fuera de la capital de la República. La información la ampliaremos en la emisión de las 7 de la noche. Omaira, usted con más información en estudio.